hola amores cómo están en el día de hoy bueno otro vídeo más de mía de cómo vamos cómo vamos un vídeo jueves bueno el vídeo del martes ha sido pues hablando ya saben de lo que es bueno mis redes sociales sabiendo los tiene que no había dicho que era yo soy yo y bueno bienvenidos una vez más este vídeo a ver yo no pensaba hacerlo ha sido porque ha salido literalmente hace nada esto se acuerdan que hice un vídeo sobre lo que pasaba con el rapero pero con el rapero didi que era somos súper grave le han detenido vamos a hacer esto es como una actualización de lo que pasó y aparecerá esto de volcarnos también de justin bieber asia pink cuidado vale sé que yo hice un vídeo hablando de esto es un vídeo hablando del señor este pues yo lo sé soy consciente de esto pero tenemos que hablar sobre de que ha sido detenido por el crimen organizado tráfico erótico festivo y movimiento ilegal de personas no lo vamos a llamar así ustedes saben por qué era y resulta que también hay que hablar un poco hablar del documental de tamaño cuando lo pueda cuando lo vea y resulta que aceptado esta noticia ya que ha corrido los ríos de tinta por todo internet y es que didi ha sido detenido por los delitos que ya les acabo de comentar encontrándose bajo vigilancia en una posible desvivición en el sitio de detención de brooklyn de nueva york donde estaba custodia desde que se le desde el día 23 que fue cuando se le ha detenido según se le detuvo y resulta que en una carta presentada en el tribunal el su abogado pediría la libertad bajo fianza delgando entre otras cosas que las condiciones del centro no son las adecuadas para la detención preventiva y algunos han expresado la preocupación de las solubles condiciones del ser bueno el mismo el señor este que anda que no tienes que tener tú en los cuyos bien ahí donde tú quieres se pone y dice que se declara culpable no se declara no culpable de los tres cargos que se le imputan sin ni estando internado en este centro y además la fiscalía le acusa de participar de manera continuada en un esquema generalizado de sobrepasación hacia mujeres y otras personas aquí es cuando y claro aquí es cuando entre las freak of parties donde se realizaba así dudamente encuentros de índole erótico festiva no consentidas como ya saben lo que prefiero con entre mujeres y trabajadores de índole erótico festiva los freak of que podían durar días incluso se incluían el uso de sustancias ilícitas además se le acusa de ser el jefe de todo es de una empresa dedicada al delito llamada coms enterprise no es él participaba en estas actividades como ya les he comentado donde había robo de personas incendio provocado soborno obstrucción de la justicia trabajo forzado tráfico eléctrico festivo tratamiento ilegal de personas entre otros y a través de redes sociales se está empezando a salir todo el caso abriéndose el cajón de la de la mierda literalmente se está abriendo el cajón de la mierda donde se han circulado fotos de estas fiestas que ofrecía este señor en los santos que es una zona de long island en nueva york donde obviamente este tipo de fiestas básicamente incluían presuntamente todo tipo de plaza prácticas de básicamente que eran delito las fotografías de estas fiestas son que es corte lo que hizo durante el labor de y el día del trabajo entre el 98 y el 99 en ellas se puede ver como también dominaba el evento y además digamos tiró chepanas y mujeres que estaban básicamente sin ropa además se dice que leonardo de camión que se encabezaba la lista de invitados donde se ve que aparecía pues y bebiendo agua mágica de este señor en un par de imágenes ya que es una entrevista que se ha viralizado él dice que estas citas acudieron famosos y menciona concretamente leonardo dicaprio que era el número uno que iba a estas fiestas o sea no sé si esta palabra este señor que tan situación pero internet está moviéndose como la espuma por esto vale además se dice que otra persona a la que que también fue cuando básicamente fue adolescente era hasta un caché y quedan que fue hasta un caché en estas fiestas o incluso el propio hace cantante a ser que en los años 90 era tan solo una adolescente ya hablamos de eso cuando hablamos de lo del caso de lo que pasaba con didi ya lo hablamos en su momento y él mismo dijo que fue allí a verlas a ver cosas en vivo y las vio es decir y sabemos que él dijo que cuando yo hablé de esto decía que veía cosas que no debía ver a alguien de su edad incluso decía que las fiestas aparecía gente tipo david blaine chevy chase no sé quién sarah jessica parker jennifer lópez sabemos que estuvo con didi y verá guan la diseñadora verá guan aunque hay nada que les involucre en que estos ellos a lo mejor ellas no están involucrados en los delitos de este señor o así que de momento no podemos conceder lo de la duda porque no hay nada que básicamente les relacione con los delitos de este señor claro la serra aquí a veces habla de otra cosa que son las cerraduras en las puertas al parecer de este señor tenía las mujeres en estas fiestas diciendo que debía mantenerlas ahí y se necesitan estar a duración las puertas es un poco perver y necesitas calor sin aire acondicionado a afectar alcohol es que todo el mundo se sienta cómodo y desinhibido la cosa se recoge un delito de manipulación de mujeres mediante altos como la distribución de éxitos de seróticos festivas íntimas y intimidación a la poner o poner la mano encima para utilizar a participar en actividades eróticos festivas orquestadas por trabajadores eróticos festivos masculinos encontrándose pim-pims y munición de cajas de lubricantes y mil más de mil botellas en la casa de Didi de los ángeles en las casas que tienen los ángeles y miami además se encuentran dispositivos electrónicos vídeos se encuentran forzados desde de esto que ocurría en estas fiestas con las sustancias ilícitas y todo eso reservándose habitaciones para claro bueno que nuestras habitaciones se reservan se reservaban habitaciones de hoteles las personas llenando las de suministros para hacer las cosas y luego se limpiaban y en un vídeo de 2016 se hace referencia a lo de casi ventura que ya hablamos de lo de casi su complicada relación con Didi ese famoso vídeo donde él la golpea y la arrastra por el suelo al parecer el señor Didi intentó sobornar a un agente de seguridad del hotel pero el empleado lo rechazó el vídeo desapareció aunque el empleado lo rechazó el vídeo acabó desapareciendo y resulta que en el tribunal estaban presentes tres de los hijos del rapero porque este señor tiene no sé cuántos nueve hijos christian combs quincy y justin christian combs ha sido también denunciado por algo parecido un poco repetir el patrón pero es al parecer de momento estos los hijos de estos tres hijos de Didi pues no no se han se acusado de mucho más o sea el primero que dije claro aquí tenemos un poco vamos a repasar un poquito la cronología de esta persona porque resulta que hay que hablar un poco de la cronología y repasar un poco qué pasa las fichas claves de este caso son el 16 de noviembre de 2016 cuando ahora la casi ventura cantante de arambi le manda a Didi debido a los años de sobrepasación golpes golpes y violonizaciones a los que la sometió casi se llama casandra aventura y afirmó estuvo trabajando con Didi en el sentido musical de este señor y fueron pareja ya lo sabemos y ella le denunció también la demanda de aventura se resuelve al día siguiente y se mantiene todo en modo confidencial y el señor es y el señor Didi dice que le saca así de su familia lo mejor que hay ese señor sabemos lo que has hecho y en 2019 de noviembre de 2023 se realizan varias denuncias llamadas telefónicas grabándose a otra víctima de este sobrepasamiento diciendo que ya había participado voluntariamente en estos actos que no eran consensuados el 23 de noviembre de 2023 otras dos mujeres acusan a Didi de abuso de sobrepasamiento de índole erótico festiva demandas presentadas en vísperas de la respiración de la ley de sobrevivientes adultos una ley que es en Nueva York donde que permite a las víctimas de sobrepasamiento de índole erótico festiva sin consentimiento un plazo de un año para presentar la demanda civil independientemente de cuando ocurrieron y estas demandas presentadas por Joy Dickerson y otra mujer que no se la identificó a los mismos actos que dijo casi y si no se dijo a los abogados dijeron que las declaraciones eran falsas a los abogados de Didi pero obviamente sabemos que no y como se la luce a Didi de 11 de noviembre de 2023 como presidente de su cadena de televisión por cable ante la hora de acusaciones que lleva recibiendo y esto fue algo que hizo que se hundiera el 6 de diciembre de 2023 una mujer alega otra demanda cuando en 2003 cuando ella tenía 17 años donde Didi y otros dos hombres la violinizaron esta demanda se presenta un tribunal federal de Manhattan dice y que ella vivía en su grupo y resulta que viviendo en Detroit y fue llevada al estudio de Nueva York donde le sometieron a esto él dijo que no había hecho nada y todo esto que obviamente sabemos que no le creemos a él el 26 de febrero de 2024 este año un productor musical de banda presentó una demanda diciendo que Didi le agredió de esa forma obligando a tener relaciones erótico festivas con mujeres de la calle mujeres que se dedican a eso y al parecer dice que las acusaciones los acusados de abogados de Didi dicen que era ficción pero se probó que este hombre este productor musical creo que se me acuerdo creo que se probó que tenía razón el productor musical que había presentado la demanda llegamos al 25 de marzo de 2024 este vídeo se va a quedar largo pero se lo comaban igualmente o sea se lo comen igualmente porque me estoy esforzando por grabar estas cosas o sea cuidadito y es que resulta que el 26 de marzo de 2024 las redadas que se hicieron fueron algo dijeron los abogados de Didi que eran de uso burdo de la fuerza a nivel militar diciendo que Didi era y de repente desaparece no se sabe dónde está la demanda que nombra a Didi como coacusado aleja que uno de los hijos de este señor el señor Christian Combs fue agredió de esa manera a una mujer que trabajaba en un jet alquilado por este por el padre y al parecer las acusaciones se calificaron de indignantes por los abogados de Didi y esta gente y el 26 de abril de 2024 en esta gran resistencia legal la primera pues básicamente hicieron que la demanda de Joe Dickerson se desestima la posición que era no eran ilegales en 1991 cuando ocurrieron los incidentes las acusaciones falsas ofensivas ofensivas y salaces dice 10 de mayo de este año Didi pidió al juez federal que desestime la demanda del 7 de diciembre que él y otros dos hombres violinizaron a una adolescente de 17 años de Michigan y las obsesiones de procedimiento diciendo que todas las acusaciones falsas y horribles al día siguiente una semana después 17 de mayo resulta que se muestra el vídeo donde Didi ataca a casi en el hotel de 2016 y que al parecer él pagó que 50 mil dólares para llevarse ese vídeo al final del vídeo pues se muestra pero no procesan al señor Didi 19 de mayo de 2024 Didi publicó un vídeo en Instagram y Facebook disculpándose por la agresión aunque sabemos que en esta ocasión ya todo el mundo estaba diciendo que eres un maltratador señor el 10 de junio de 2024 el alcalde de Nueva York Eric Adams y a la petición de este señor Didi devuelve una llave de la ciudad además básicamente Adams envía varias cartas a Didi rescindiendo el honor como parte de las consecuencias de haberse enfrentado el vídeo del ataque a Cassie y un día la Universidad Howard le rescindió un título glorífico a Didi y disolvió un programa de becas en su nombre o sea tenés tan programa de becas es este señor o este infracer muy fuerte todo 26 de agosto de 2024 que estaba yo volviendo de Lanzarote y debido a este rechazo a las demandas presentadas Didi decide que se desestima la demanda de febrero y todo del productor musical y todo era falso y todo eso Didi viaja a Nueva York se registra en un hotel de Manhattan que es donde se le ha detenido pero viniendo una acusación formal donde se había entregar las autoridades pero él no iba Didi es demandado por el 11 de septiembre de 2024 11S justamente por Downranger una cantante diciendo que Didi la había maltratado bastante hace años 16 de septiembre de 2024 Combs le arrestan en su hotel de Manhattan después de haber sido acusado por un jurado donde dicen que Didi el encarcelamiento de Didi fue injusto y todo eso 17 de septiembre de 2024 la acusación contra Didi sigue abierta y se le describe como el jefe de esta organización de la que yo ya les hable ¿no? Así que bueno claro aquí es cuando y claro esto hace que todo se vuelva una locura o sea que esto es lo que hace que todo se vuelva bastante una locura porque básicamente está saliendo abriéndose el cajón de la mierda es que yo lo voy a decir así se está abriendo el cajón de mierda tú lo sabes yo lo sé y el mundo pues lo sabe claro aquí es cuando dice lo de aquí ya hablamos un poco de lo de que de que ponen a apuros a gente como Leonardo de Camilla Stonecatcher pues resulta que ya se sabe que tenía una imagen un poquito malévola porque sabemos lo que sabe lo que ha hecho y lo de la fiesta y es que al parecer si alguien no se había enterado incluso pues se sabe según dicen lo que pasó en estas fiestas pues todo eso ¿no? que eran pues un lugar básicamente del desenfreno y de toda esa vaina y claro mantenía el control a través de esto ¿qué pasa? que el poder podía estar relacionado el hecho de lo de algo que vivió hasta un cacho hace años de una novia que tuvo que era una actriz que perdió la vida de forma inesperada y muy extraña y se sabe que no tuvo que Stonecatcher no tuvo nada que ver pero sé que incluso está la teoría de que Didi tuvo algo que ver en la desvivición de esta antigua novia de Stonecatcher este pues con su esposa Mila Kunis ahora no sé también hay una cosa que también está saliendo y es sobre dónde está Didi preso en Nueva York dónde está detenido y preso dónde fue detenido por lo que ya les he contado les resulta que dicen que el lugar donde él se encuentra es un área de estilo cuartel que alberga entre 18 y 20 reclusos y que al parecer van desacusados de auto perfil como Didi hasta cooperadores y reos que requieren una protección especial porque son especialmente agresivos vamos a decirlo ahí y al parecer se le negó la libertad el área está separada de otros detenidos pero a él se le negó y a Didi se le ha delegado la libertad bajo fianza mientras espera un juicio por cargos federales niega las acusaciones de las que se le ponen y al parecer no está en un lugar muy seguro según dicen porque es un lugar un poco de que se ejerce bastante de la violencia tú me entiendes vale aquí es cuando tú estarás diciendo esto ¿por qué se relaciona a Didi por ejemplo con lo de Justin Bieber ya lo sabemos y a Asher ¿pero qué tiene que ver la cantante Pink en todo esto? es la pregunta que tú estarás haciéndote ¿y por qué se les diga a él? obviamente ya si no lo sabías mírate ese vídeo y si no te lo cuento yo aquí otra vez porque hay que hablar claro mucha gente pues se decía que estaba relacionada con este señor porque ya empiezan a salir fotos de todo lo que pasaba en estas fiestas según se dice alguna de las celebridades por ejemplo Leonardo DiCaprio las Kardashian Jennifer Lopez J.C. Megan Fox y Aston Kach son algunas de las celebridades que se han mencionado no relacionadas con los delitos sino que iban a estas fiestas y una de las cosas y se dice por el caso de Pink que no tenía ningún tipo de relación con Didi ya que ella borró algunos tweets porque se levanta los sospechas borró los tweets que tenía en 2009 en la plataforma de Twitter AhoraX y claro también es algo que también ha pasado con Asher y ya que a diferencia de Pink Pink no tenía ninguna relación con Asher pero con Didi pero Asher sí porque ya sabemos que Asher Didi llevó la carrera de Asher y que Asher era adolescente cuando vio cosas que nunca debió ver para alguien de su edad él lo dijo en un programa en una entrevista que yo ya les conté en el primer video de lo de Didi diciendo que él dijo que Asher dijo que fui allí tuve la oportunidad de ver algunas cosas fui allí para ver el estilo de vida y lo vi no sé si podía permitirme el lujo de entender lo que estaba mirando era bastante salvaje ya eso ya lo comenté en su momento también él dijo que habían hackeado su cuenta de Twitter AhoraX pero bueno y claro aquí es cuando salta algo muy importante aquí es cuando salta lo de Justin Bieber y es que le han dado el beneficio de la duda a Pink y a Asher tenemos que teniendo en cuenta que hay muchas en las últimas horas las redes sociales no han podido evitar traer el nombre de Justin Bieber a esta conversación quien actualmente está casado con Hailey Bieber y además acaba de ser padre hace nada dice que hay muchas personas Justin Bieber porque dicen que Didi se dice que Justin Bieber pudo haber sido víctima de abuso erótico festivo de sobrepasamiento erótico festivo no consensuado por parte de de Didi que muy cercano a él cuando Justin Bieber tenía 15 años porque sabemos el famoso vídeo que decía que iba a pasar 48 horas con Didi es decir Justin Bieber pero él no quiere decir nada al respecto el propio Justin Bieber no quería decir nada porque al parecer quiere estar enfocado en su familia que acaba de formar junto con Hailey Bieber y mantener la privacidad ahora del hijo que acaba de tener con ella así que quiere mantener esa privacidad también lo más una de las cosas conocidas es lo de Jennifer López y Didi sabemos que ellos estuvieron juntos en su momento diciendo que ella dijo que le estaba volviendo loca así que al haber sido imputada y todo esto ya lo sabemos y aquí es cuando de repente ya se habla de su relación con Jennifer López ella era la misma Jennifer López en su día recordaba este romance como uno de los más difíciles de su vida sabemos que ahora se ha divorciado de nuevo se ha divorciado de Ben Affleck aunque se las ha visto juntitos y revueltos pero Jennifer López dijo que dijo era la primera vez que alguien no me era fiel está en una relación con Didi en la que no paraba de llorar esta vez que sea devolviéndome loca mi vida cayó en picado dijo ella en 2003 nunca le pilló pero diciendo nunca lo vi pero se lo sabía básicamente querer le ponía las cornamenta también ella añadió diciendo ¿era realmente esa la vida que quería? no de hecho fueron tantas veces las que me rompieron las que rompieron que aseguro él no le será que yo cuando Jay lo le dijo hasta aquí hemos llegado tenía que pensarlo bien quiero estar en una casa con niños en 10 años preguntándome está esa persona a las 3 de la madrugada y esto así fue como evidentemente ella pues cortó esta relación con Didi en 2001 y así y claro diciendo que y también le dijeron en el programa de Wendy Williams dijo que si ella había conseguido regresar con Didi le dijo no de una forma muy tajante así que digamos que está bastante claro que está bastante claro que la cosa es un poco complicated como diría abrir la bill porque yo digo que el cajón de mierda se ha abierto vale es que el cajón de mierda se ha abierto si que va a salir en los siguientes días pues probablemente muchas cosas más no sé muy bien si que va a salir porque puede salir ya de todo ya a estas alturas de la película a estas alturas de la vida yo creo que va a salir de todo o sea que pero tenemos que intentar saber que solamente la verdad la pueden saber los que estuvieron ahí y si en algún momento declaran y como yo pienso si Didi cae va a caer todo el mundo se va a desvelar el cajón de mierda y se va a desvelar muchas cosas así que muy fuerte todo la verdad es que es muy fuerte así que espero que les haya gustado este vídeo no sé o por lo menos les haya entretenido porque este tema es muy fuerte así que me lo voy a dejar por aquí ya sabes que puedes suscribirte dar like compartir comentar toda esa vaina puedes seguirme en Twitter que ahí suelo hablar de otras cosas que me gustan y muestro más mi vida y tal bueno en Twitter suelo a veces compartir cuando subo un nuevo vídeo ustedes no me han ganado ni caso estoy pensando cosas pues suscríbete dar like comparte comenta todo eso mis redes sociales sabes que las tienes por ahí y nos vemos en el siguiente videito que va a ser un vlog ¿vale? en este caso va a ser un vlog un poco más animada la cosa bye